Con Canchoni primero y con Benjamín Prat de segunda plaza, nuevo líder de la Vuelta a Cirista Valencia. Ahí tenemos la tercera plaza, que más hemos apreciado para Vicente Arnaiz, que ha sido uno de los grandes animadores de la carrera. Con Ebu Fares, también del equipo Israel. Con Miquel Retegui, excepcional, también que va a pasar a ser segundo de la clasificación general. Con Richard Güera, también que ha hecho un carrerón en cirista ecuatoriano. Comienzan a llegar también los hombres del equipo Israel. Con Miquel Retegui, excepcional, también que va a pasar a ser segundo de la clasificación general. Con Richard Güera, también que ha hecho un carrerón en cirista ecuatoriano.